Mike Pence acompaña nuevamente a Donald Trump como compañero de fórmula presidencial. Nacido en Indiana, donde fue gobernador entre 2003 y 2017, Pence es reconocido como uno de los conservadores clásicos del Partido Republicano. Es cristiano y ha fijado posición en contra del aborto y en favor del porte de armas. Antes de gobernar su estado natal, desde el año 2001 fue miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde llegó a ocupar el tercer puesto de liderazgo de la bancada republicana. Como vicepresidente, Mike Pence ha mantenido un estrecho vínculo con Latinoamérica. Contrario a Donald Trump, que durante su mandato solo ha viajado a Argentina para la cumbre del G-20 en 2018, el vicepresidente Pence visitó Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, Guatemala, Perú, Panamá, México y Argentina. Además, Pence ha estado al frente de la ofensiva estadounidense en contra del régimen de Nicolás Maduro y en favor de una transición democrática en Venezuela. de la actions væ subir una transición制ación, Gracias, Mike Pence. Gracias, Mike.